Bueno, continuamos entonces ahora con el Word. Ayer hicimos una muy breve introducción y vamos a meternos ya con la ficha de inicio y dentro de ella las diferentes categorías que tiene. La mayoría de vosotros lo sabéis utilizar, entonces tampoco voy a ir muy despacio, o sea, muy... sí, bueno, muy despacio, para ganar poco tiempo, porque esto es muy sencillo. Pero bueno, lo vamos a explicar. La parte de portapapeles. La parte de portapapeles es muy importante, porque se utiliza muchísimo, ¿vale? Entonces podemos poner un texto. Y todos, o casi todos, sabéis utilizarlo, ¿no? Esta parte de portapapeles. De primeras, copiar. Lo que hacemos es, primero seleccionamos, luego le damos a copiar y posteriormente le podemos dar a pegar tantas veces como queramos. Lo más interesante para mí de esto es que Word trabaja muy bien con esto del portapapeles porque te hace un histórico del que tú vas copiando, ¿vale? Tú seleccionas a lo mejor la frase de esta hora y vuelves a dar a copiar. ¿Vale? Fijaros que te mantiene en memoria todavía, con esta ventana del portapapeles que he sacado pulsando aquí abajo, te mantiene todavía lo que es el histórico de lo que hemos ido copiando en memoria, lo cual está muy bien. ¿Vale? Porque tú ahora desde aquí puedes elegir, bueno, pues, pégame esto o pégame esto otro. Generalmente en Windows, cuando haces un copiar, pierdes el histórico, vamos a decir, solo queda en memoria lo último que has copiado, no todo, ¿vale? Muy importante es poder utilizar dentro de copiar y pegar, para ir un poco rápido, lo que es el control-c. Control-c para copiar, control-v para pegar. Podéis anotarlo, un poquito esto, en vuestros apuntes. Otra opción muy interesante, en lo que es el portapapeles, ¿vale? Cuando nosotros tenemos aplicado, bueno, diferentes formatos, sería lo de copiar formato. ¿Vale? Tú seleccionas un texto, le das a copiar formato, y no copia el texto, sino cómo está escrito ese texto, las propiedades que tiene ese texto. Entonces, se cambia el icono, ¿verdad? De este texto seleccionado, hemos copiado el formato, y luego pulso y arrastro en otra zona, y se aplica ese mismo texto, perdón, ese mismo formato. ¿Vale? Algo, eso probablemente sea conocido, lo de copiar formato. Lo que no es tan conocido es que, si tú quieres copiar formato a varias zonas de tu documento, copiar formato debes de hacer doble clic. Uno, dos, y ahora queda fijo. Entonces, esta selección de formato, puedes aplicarla aquí, puedes aplicarla aquí, puedes aplicarla aquí. Bueno, casi que lo mejor es CTRL-Z. Si te equivocas, CTRL-Z es deshacer. ¿Vale? Entonces, repito, doble clic en copiar formato, para copiar el formato de un lado en otros. Porque si solo haces un clic, copia el formato una única vez, y se desactiva. Sin embargo, ahora ha quedado activado. Para desactivar es pulsar, o bien pulsar escape. Me da igual, cualquiera de las dos opciones es válida. Bueno, la siguiente parte, o apartado, sería lo que es fuente. Dentro de la ficha de inicio, fuente. No tiene ningún misterio, todos lo sabéis utilizar. Desplegáis, elegís tipo de letra. Cambiáis el tamaño. Aumentáis o disminuís la letra. Cambiáis tipo oración, es decir, la primera mayúscula, todo minúsculas, todo mayúsculas. Poner cada palabra, la primera en mayúsculas. Alternar mayúsculas y minúsculas. En fin, bueno, esto es muy sencillo. Lo sabéis usar, ¿vale? En este caso, este elemento de aquí, nos permite borrar todo el formato. Nos hemos equivocado, queremos volver a lo que teníamos, pues seleccionas todo y le dices borrar formato. Esta, a lo mejor es un poco la menos frecuente que hemos utilizado. Lo que sea menos frecuente, pues nada, cogeis y alertáis. Si no sabéis su uso, por ejemplo esta, hago un recorte aquí, me voy a los apuntes y digo... Ah, mira, lo tengo aquí. Sirve para borrar el formato del texto sobre el que se aplique. ¿Vale? Tomáis nota de todo. Luego, negrita, cursiva y subrayado, tachado, subíndice, superíndice y si queremos darle a nuestro texto un formato un poco especial, pues se puede hacer con estos estilos que ya vienen por defecto colocados. ¿Vale? Aquí sí que nos podemos aburrir de hacer historietas con los títulos estos. Hay muchísimas opciones. Entonces es cuestión de dedicarle un poquito de tiempo y ver cómo funciona. ¿Vale? Por ejemplo, este mismo. Dentro de iluminado puedes elegir este, este, este. Bueno, este de aquí, por ejemplo. Pero aún así puedes darle a opciones de iluminado. ¿Vale? Y te sale esta ventana de la derecha para personalizar aún más aquello que te has elegido. iluminado. Vamos a ver. Tamaño. Es aquí. Si queréis colocar transparencia o no. Estos ya son unos que vienen de fábrica, vamos a decir. En fin. Este menú, o esta ventana, flotante de aquí, bastante fácil de utilizar. Cambio de una a otra dentro de lo que es el propio texto seleccionado pulsando aquí arriba. Voy. Un momento. Y en relleno, pues, elijo. ¿Vale? Después de utilizar estas frecuentes tenéis la opción de coger aquí y personalizar aún más el estilo de subrayado desde aquí. Porque aquí creo que no... Sí, bueno. Viene la opción de poder elegir otro. Pero bueno. Hay efecto de tachado para que quede el texto tachado, doble tachado, superindice. Son particularidades un poquito ya más específicas. Líneas... Puntos suspensivos, líneas continuas más largas, cortas, etc. Por de la fuente... Bueno, eso sí, se puede cambiar desde fuera. Y incluso podría exponer como efecto como predeterminado. Es decir, yo quiero escribir esto siempre así, de esta forma, predeterminado. Que siempre directamente me salga así. Lo podría pulsar aquí y se me pone. Pero bueno, en este caso no me interesa. En efectos del texto sacamos los efectos que habíamos visto antes aquí y por último en avanzado. Aquí sí que me paro mínimamente para mostrar, por ejemplo, cosas como esta, el espaciado. Aquí no hay botones para espaciar el texto. Es decir, yo puedo separar las letras de una misma palabra, entre ellas es un tamaño. Por ejemplo, tamaño extendido. Como veis, puedo cambiarlo y la separación entre letras va siendo mayor. ¿Vale? La posición, dentro de que está en una misma línea, posición elevado, pues sube un poquito más los textos, un poco más arriba. Si está a la altura de toda la línea, pues lo coloca en la parte superior. ¿Combinación a qué te refieres? Bueno, es probable, pero como es poco frecuente, yo no la sé, desde luego, y tampoco la voy a pedir. ¿Vale? Vale. Vale, vamos entonces a ir a la ficha de párrafo. Bueno, la ficha de inicio, el apartado este de párrafo. Dentro de párrafo suelen ser bastante sencillos, todavía, pero, bueno, para eso ya hemos insertado una serie de párrafos aquí con el lorem ipsum para poderlo ver fácilmente. Bueno, estas, no se va tan bien que las copiéis, pero entiendo que todas las conocéis. Izquierda, centrado, derecha y justificado. Justificado es alinear a ambos lados del margen. Luego está el interlineado entre líneas del mismo párrafo. Interlineado entre líneas del mismo párrafo. 1,15, 1,5, como veis, evidentemente, se va separando depende de lo que nosotros coloquemos. Vale. Otra cosa es la separación agregar espacio antes del párrafo. Vale. Antes del párrafo es esta separación. Considera el párrafo una unidad y esta separación hace que sea mayor. Vale. Luego desde aquí puedes acceder a opciones de interlineado para ser más preciso en la separación que tú quieres. 1,08, lo que sea, ¿no? Puedes ir ya a hilar más fino, vamos a decir. Separación de espaciado, vale, el interlineado. Y luego aquí nos marca separación con el párrafo anterior, separación con el párrafo posterior. Un párrafo o varios y entre ellos que haya esa separación. Le puedo decir este párrafo, este y este, los tres primeros quiero que tengan una determinada separación entre párrafos o lo coloco aquí. Con el anterior y con el posterior. 18 puntos de separación entre uno y otro. Por eso veis que aunque aquí no hay salto de línea porque aquí no hemos introducido ningún salto de línea, bueno, uno sí, este, entre este párrafo anterior y el siguiente deja esa separación. ¿De acuerdo? vemos también como podemos por ejemplo seleccionar el color de fondo de un párrafo. El color de fondo de un párrafo. Veis que pinta todo el párrafo. fijaros que si yo selecciono solo esta zona solo me cambia el color de esa zona. ¿Vale? O sea, es cambiar el color de fondo del párrafo o no, depende de lo que tenga seleccionado. ¿Vale? Si jugamos un poquito con este botón de aquí este botón nos permite mostrar caracteres ocultos de Word. Caracteres ocultos de Word que son interesantes y debemos de conocer. Por ejemplo, este de aquí y lo podemos anotar por ejemplo el carácter este significa salto de línea el carácter el carácter el carácter punto como aquí significa espacio de separación. ¿Vale? Y bueno, estos son los más comunes. Pero para mí el más importante es este. Entender que esto es un salto de línea. Entonces, eso nos indica a nosotros que estamos ante un salto de línea. Entonces, vemos claramente que aquí hay un salto de línea y pasamos de párrafo y aquí hay un salto de línea y pasamos de párrafo. Sin embargo, aquí no hay saltos de línea. Son simplemente espacios de separación entre medias y Word ya se encarga de dividirlo en varias líneas. ¿Vale? ¿No se detecta con carácter? ¿No se detecta con carácter? ¿No se detecta con carácter? Y ahora sin él. ¿Vale? Con él, sin él. Plan barro es ese. Bueno, elijo un color ahora pero sin él seleccionado y solo pinta las líneas en sí. Si yo cojo el párrafo ahora pinto y pinta el párrafo entero todo el conjunto. ¿Veis claramente la diferencia? Va como haciendo la primera de ellas como haciendo con un rotulador de estos fluorescentes un subrayado ¿Veis? Que deja espacio de separación en blanco entre medias y tal y sin embargo si cogemos el salto de línea ese lo colorea completo. Lo cual ocurre de la misma manera con el carácter que tenemos aquí vamos con la opción de colocar un borde. Aquí colocamos el borde completo y sin embargo si en un párrafo no seleccionamos el salto de línea al colocar el borde lo coloca línea por línea. ¿Vale? ¿Veis la diferencia clara, no? Entre coger el último carácter y no cogerlo. Vale, nos queda poco del apartado del párrafo. En este caso vamos a ver por ejemplo lo que se conoce con el nombre de sangría aumentar sangría reducir sangría la sangría es una separación respecto al margen de la página concreta ¿Vale? Eso es la sangría Bien, nos da tiempo a ver esta opción de por aquí que es ordenar vale, vale puedes marchar ordenar por párrafo ¿Vale? No suele ser muy común la verdad pero bueno puedes ordenar el texto según los párrafos los que empiecen por una letra antes que los que empiecen por otra ¿Vale? Esto quizás está más pensado para tablas que no hemos visto todavía cuando tú vas a la ficha de insertar tabla bueno, pues aquí sí que puede ser más interesante hasta luego lo de lo de ordenar pues ¿Veis? según la lo que es la tabla espérate a ver esto está en tabla ah bueno pero es que claro esto se hace desde la propia tabla o sea que bueno aunque he hecho mal no sé estoy seleccionando algo mal ah bueno lo que decía lo de ordenar simplemente era que faltaba aquí elegir ordenar por columna 1 descendentemente y va de la E a la A ¿Vale?